El último Ave María Al cumplirse el tiempo anunciado por los profetas, Madre mía, un mensajero bajó del cielo y se llegó a ti para hacerte saber que Dios Hijo te había elegido para ser su madre. Te saludó con un Ave María cuyo eco reverbera en todo el universo creado. Cuando ya este tiempo tiende a su fin, Madre del alma, otro mensajero de la tierra inmensamente más indígena, te saluda con un nuevo y último Ave María que se eleva al cielo como una plegaria fundida en el supremo amor de este hombre que se reconoce verdadero Hijo de tu alma. Porque nada es imposible para Dios. Quiso el Padre Dios elegir a un arcángel entre los más bellos espíritus del cielo para anunciarte que la Trinidad se había fijado en ti. De Gabriel, cuya belleza supera lo imaginable, eres reina. De mí, que sólo soy un pecador de este mundo, eres reina y madre. Gabriel no es tu hijo, pero yo sí lo soy, porque así lo ha querido el Redentor y Autor de la Vida, Jesucristo. Este es mi privilegio y sobrenatural credencial que comparto con todo ser humano al que se le concede desde el abismo de indignidad, de miseria y de ignorancia que le asiste, balbucear este último Ave María que dice así Dios te salve María, Madre de Dios, Madre de las Madres, Madre nuestra, llena eres de gracia, de gloria y del amor personificado, Espíritu Santo Dios, que procede de tu Hijo Dios y de su Padre Dios, de este Padre tuyo y nuestro que al pensarte desde la eternidad se prendó de tu persona. El Señor, único Dios, es contigo, mujer de nuestra raza, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Virgen, Jesús, que te hace inmaculada y reina de todo lo creado. Mediadora del hombre, alcánzanos de tu Hijo Jesús, misericordia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.